Música rock número 3, nombre de la música, Duelo Fun Rock, autor Yoshinori Tanaka, esta música es ideal para darle un toque rock inspirador a tus proyectos. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por Oroclip, tiene que dar crédito al autor de la música. Música rock número 3, nombre de la música.